Lo tenemos en línea al diputado nacional por la UCR, Miguel Base. Miguel, Gustavo, tú y Raúl Vázquez, te saludan, qué placer tenerte, gracias por estar ahí. Gracias, no, gracias a ustedes, al contrario, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, Miguel. Bueno, a ver, tu mirada personal y política de lo que ocurrió. Bueno, está claro que la sociedad, digamos, ha decidido que la propuesta, para empezar, analizando desde lo nuestro, digamos, desde Juntos por el Cambio, ¿no? Que la propuesta de Juntos por el Cambio no es hoy la mejor alternativa para la mayoría de la sociedad. Eso está claro, lamentablemente, a lo mejor no supimos transmitir adecuadamente qué es lo que nosotros pensamos que hay que hacer con el país, y hacia dónde hay que dirigir determinadas acciones, sobre todo vinculadas en lo económico. Probablemente haya faltado, de parte, nuestra capacidad para explicarlo mejor, para proponer mejor, para hacer un planteo más concreto. Y, bueno, eso hizo que la sociedad elija, me parece a mí, o termine decidiendo por la continuidad del actual gobierno. Creo que hay un mensaje sorpresivo desde ese punto de vista. Nadie esperaba, me parece a mí, salvo los militantes del gobierno, obviamente, o del frente de todos, en realidad, la mayoría, suponíamos que iba a haber, de parte del oficialismo, una elección más débil, ¿no? Bueno, la verdad es que me parece que hay una sorpresa en ese sentido, y creo que tiene que ver con esto. Creo que tiene que ver con que no apareció una alternativa lo suficientemente fuerte desde nuestro punto de vista, y que, por un lado, se canalizó la protesta a través de mi ley, y, bueno, quienes prefieren, en definitiva, seguir con esta situación difícil que vive el país, pero saben que, bueno, hay un horizonte enmarcado con los límites que tiene el actual gobierno, pero un horizonte al fin, ¿no? Miguel, por supuesto, hay muchas preguntas, ¿no? Lo tengo a Raúl Vázquez, que te quiere hacer varias. Obviamente, una de las principales será qué pasa con este espacio, Conjuntos por el Cambio, en los próximos días, ¿no? Pero más allá de eso, voy más cerca. ¿Qué pasa en el Balotage, para vos, Miguel? Bueno, no sé. La verdad es que en el Balotage va a ser, probablemente va a ser difícil tomar una decisión, porque, obviamente, va a haber sectores o dirigentes, o personas, invitantes, o votos, de personas que, en definitiva, van a tratar de priorizar el cambio, es decir, terminar con la posibilidad de que siga gobernando el frente de todos, y, en ese sentido, van a preferir acompañar la propuesta de Milley. Otros, seguramente, van a optar por votar en blanco, puede pasar también, de parte de muchos de nuestros militantes, de nuestros votos, a lo mejor que decían votar en blanco. Y otros van a decidir, entre Milley y Massa, acompañar a Massa, porque la verdad es que Milley, por lo menos, por ejemplo, para mí, representa una propuesta que es, por un lado, un salto al vacío, nosotros lo veníamos admitiendo durante la campaña, y, por otro lado, representa una propuesta muy vinculada a posiciones de derecha con las que nosotros no podemos coincidir. Nosotros coincidimos, o pensamos, que, por ejemplo, la educación sigue siendo una inversión principal de parte del Estado, y Milley considera que eso es un gasto. que nosotros consideramos el respeto a algunas cuestiones institucionales que ya habíamos consagrado en la Argentina, como, por ejemplo, este tema de lo que pasó durante la dictadura militar. Bueno, no hay que reabrir esas etapas, y me parece que reabrirlo con una mirada como la que tiene justamente Milley, es un peligro para el futuro institucional de la Argentina. No digo con esto que va a haber un golpe de Estado, si digo que se relativiza el respeto a los derechos humanos en una de las... con lo que en definitiva estamos poniendo en tela de juicio una de las pocas cosas que habíamos logrado consolidar definitivamente en la Argentina. Así que, me parece que hay cuestiones que hacen que para muchos de nosotros va a ser imposible, por lo menos para mí, es absolutamente imposible votar a Milley, ¿no? Miguel Base, ¿cómo le va, diputado Raúl Vázquez, lo saluda? Usted sabe que lo escucho y de alguna manera no quiero indigarle nada ni mucho menos en hacerlo cargo de una respuesta, pero lo escucho y entiendo muy claramente lo que puede estar pensando gran parte del radicalismo, ¿no? Este radicalismo o este ala más de centro de Juntos por el Cambio que algunos plantean, yo creo que ya sucedió, es parte ya del pasado de Juntos por el Cambio, me parece que el radicalismo va a tomar una posición mucho más solitaria y más orgánica y más como históricamente representada. Entonces, lo escucho y siento que de alguna manera es la palabra del radicalismo y al mismo tiempo me genera una pregunta que es parte de la duda que tengo, ¿qué piensa el radicalismo o usted respecto de la figura de Macri en la coalición que creo yo este coqueteo entre Aposo a Patricia pero hablo con Milley ha generado cierto ruido y ha terminado por generar lo que generó, ¿no? una derrota histórica de la coalición. Yo creo que Macri tiene responsabilidad en esta derrota, yo creo que Macri tiene una responsabilidad importante en esta derrota que tuvo posiciones erráticas que por en determinado momento bueno apostó en alguna medida también a la figura de Milley de hecho dijo el día del Apaso dijo que celebraba el resultado que había obtenido Milley yo creo que él no entendió que en realidad teníamos que representar cosas distintas que nosotros representamos una propuesta o debíamos representar una propuesta absolutamente distinta a la que representa Milley y me parece sinceramente que no aportó nada y que cuando llegó casi el cierre de la campaña decidió aparecer haciendo ahí un aporte o un apoyo a la candidatura de Bullrich que me parece que fue absolutamente a destiempo y ya incluso su aparición en el acto de Loma de San Marcos también es responsabilidad de un político por hola se había perdido un poquito Miguel pero ahora te escuchamos bien porque él también tiene que asumir la responsabilidad de que tiene un desgaste el propio Macri digamos el propio Raúl Alfonsín con todo lo importante que había sido como político y había recuperado la democracia y ha sido el hombre que jugó en las juntas militares y todo lo que hizo asumió en determinado momento que él ya tenía un desgaste y asumió otro rol en la política y Macri me parece que debe ¿sí? ¿cómo hablar? está muy claro sí, sí, no me estoy pensando cada una de tus palabras ¿no? y evidentemente de alguna manera confirmás lo que yo creo juntos por el cambio evidentemente vos sos un diputado evidentemente representás un sector muy importante para mí juntos por el cambio se rompe el radicalismo no va a seguir en juntos por el cambio esto es evidente no le encuentro por qué tendría que seguir en juntos por el cambio contame bueno depende de a ver yo creo que sinceramente en donde no podemos estar nosotros es supeditados como nosotros somos un partido político centenario con errores y con y con y con aciertos con con defectos y con virtudes pero no podemos estar sometidos a los caprichos de nadie esto para empezar a hablar digamos y en realidad dentro del PRO lamentablemente muchas veces se imponen los caprichos de determinados dirigentes como el caso de Macri así que la verdad que con esto con esta situación tenemos que terminar definitivamente si se rompe o no junto por el cambio también va a depender en gran medida de la actitud que tomen algunos otros dirigentes del PRO que bien podrían tener una actitud distinta y bueno y justamente ¿como quién? ¿como quién por ejemplo? ¿La reta? bueno yo creo que hay muchos dirigentes del PRO que pueden asumir una actitud distinta y que es necesario realmente reconstituir una alternativa democrática pero progresista en la Argentina que nosotros no tenemos por qué andar disfrutando desesperadamente los espacios de derecha porque esto no es lo que necesita hoy la sociedad argentina está claro que nosotros no está claro por ejemplo que la propuesta de Macri de resolver la economía solamente con ajustes no sirve nosotros necesitamos resolver el problema económico de la gente con crecimiento y desarrollo y con trabajo y la verdad es que proponerle a la gente que vamos a resolver su situación económica ajustando más la economía me parece que es un error yo también estoy de acuerdo con que hay que terminar con el déficit fiscal que hay que terminar con el gasto ineficiente del Estado estoy de acuerdo en eso pero con eso no alcanza hay que proyectar distinto un país distinto y podemos hacerlo y los radicales creo que tenemos que estar en ese lugar y trabajar decididamente para eso con todos aquellos que quieran compartir con nosotros ese espacio por ejemplo la gente de la coalición cívica estoy seguro que puede compartir un espacio de esa naturaleza y seguramente habrá muchos dirigentes del PRO que también ahora aquellos dirigentes del PRO que se sienten más cerca de mi ley que de una propuesta de esta naturaleza me parece que bueno con ellos justamente tenemos serias diferencias me imagino diputado que bueno escuchándolo me parece que va por ahí el radicalismo en definitiva o esto que ha sucedido en Juntos por el Cambio genera un bienvenido sinceramiento respecto de la ideología radical que yo le confieso particularmente nunca entendí que hacía el radicalismo en un sector de centro derecha analizando la historia del radicalismo pero más allá de eso y surgiendo y tratando de lucubrar a partir de qué figura puede surgir el radicalismo qué importancia le dan por ejemplo al gobernador electo de Santa Fe mucha yo una gran importancia desde el interior puede resurgir ese radicalismo histórico sí el radicalismo el radicalismo a ver tanto el gobernador electo de Santa Fe al que estimo y respeto muchísimo es un gran amigo un gran dirigente político un hombre que digamos tiene una vocación política absolutamente comprobada democrático radical bueno digamos un militante que ganó la elección trabajando con la gente como pueblo por pueblo en la provincia la verdad es que en la provincia de Santa Fe no solo ganó Pujaro la elección se impuso la política digamos y esto es muy importante en el marco de una situación en la que muchos sectores incluso desde la propia política pretenden desprestigiar totalmente el accionar político y bueno me parece que es importante el triunfo de Pujaro en ese sentido y creo que Maxi es un potencial dirigente por supuesto va a estar muy tomado por el gobierno de la provincia porque en definitiva su desafío ahora es resolver nada menos que las cuestiones de violencia de Santa Fe bueno pero es un cuadro político importantísimo como también lo es esero el gobernador electo de la provincia del Checo un joven que viene de la militancia en la Franja Morada digamos bueno son hombres muy formados del radicalismo que desde muy jóvenes militan en el partido en la Franja Morada después en el partido y que han hecho toda una trayectoria de militancia muy importante y la verdad que siempre en el lado de la gente que es lo más importante y es donde necesariamente tiene que estar el radicalismo Miguel interesantísima esta charla así que realmente te agradezco la sinceridad básicamente no al contrario no al contrario gracias a ustedes un gran abrazo gracias Miguel Miguel Base diputado nacional de la unión cívica radical integrante de Juntos por el Cambio yo creo que está clarísimo lo que plantabas al principio no es que te da a entender está clarísimo te dice en el balotaje hay dos boletas una no la agarro ni loco con nombre y apellido esa no la agarro ni loco está claro que en todo caso faltará oficializar la ruptura de Juntos por el Cambio pero que ya está de hecho de hecho ya es una realidad y a ver es un hervidero si 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 el radicalismo fijate lo que dijo Macri que ha tenido un comportamiento errático y que el radicalismo no puede estar a expensas de caprichos como por ejemplo fíjate hoy el radicalismo que está dentro de Juntos por el Cambio hoy hoy está más cerca de Ricardo Alfonsín que se fue hace rato y que milita el kirchnerismo si 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 y a la larga está más cerca también de masa está más cerca de masa si 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 sin duda por eso te digo sin duda eliminando los resabios de kirchnerismo hoy en la estructura yo no tengo no tengo duda que la unión ciudad-radical se rompe si 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 digamos se va no es que se rompe internamente sino que se va de junto por el Cambio se rompe con junto con el Pro básicamente si si y al mismo tiempo también seguramente por supuesto a ver el romper no es sano vos rompes pero es sincero pero es sincero eventualmente podés llegar a conseguir alguna gobernación fantástico pero seguir haciendo una fuerza importante pero hasta ahí sin incidencia nacional o sea a la unión cívica radical o conforma o es parte de un espacio a futuro o no nacerá lo que es ahora quizás en el radicalismo y estoy convencido que eso es lo que está pasando por la cabeza de varios dirigentes es hasta ahora durante todos estos años fuimos el furgón de cola de pro claro ahora síganme a mí el histórico partido centenario unión cívica radical se nada se pegó se enganchó a una fuerza emergente como el Pro sí 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 una fuerza que lo utilizó en la cabeza de varios dirigentes radicales yo estoy seguro que ahora te van a decir bueno a partir de ahora nosotros somos la máquina la locomotora si querés seguirme el que se quiere enganchar venga atrás exacto coincido sobre la base de dos triunfos como dijo el diputado muy importantes en el Chaco y sobre todo me parece a mí en Santa Fe inclusive tal vez con lo que pueda plantear este Cornejo también digo es verdad es verdad yo creo que ahora es al revés el que quiera seguirme que me siga a mí eso ojo ojo con los movimientos como te decía antes sumarle ahí el ala peronista del Pro que hay que ver qué pasa con la reta con Ritondo con un montón de gente que este bueno está herida y hay que ver qué pasa por ahí bueno va a ser interesantísimo hay que ver también qué pasa en el balotaje yo hoy por hoy veo un escenario y esto es una mirada periodística veo un escenario por todo lo que estoy escuchando veo un escenario que favorece a Massa también habrá que ver qué hace Massa si esto se cristaliza a partir del día de diciembre porque digo venimos de una experiencia catastrófica de Alberto Fernández entonces ahí ya las comparaciones son los otros escenarios otros momentos sí pero fíjate que hay similitudes hay similitudes acordate bueno hay similitudes y hay diferencias sí por supuesto pero acordate en ese momento hablábamos de la posibilidad de que acordate teníamos otros analistas que hablábamos de la posibilidad de que en definitiva nazca el albertismo de la mano de la liga de los gobernadores yo creo que si Massa aprendió claro y no pasó si Massa aprendió por eso te digo ahí es donde te digo y no estoy porque si no empiezan después termina siendo un desastre uno en la previa nota que la pintura política de Massa no es la de Alberto no no claro entonces y además el kirchnerismo puro no tiene la fuerza que tenía en ese momento exacto y en eso tiene Massa a favor está retirada sí sí tratando de judicialmente ver como Cristina zafa de sus problemas y alguna cosita más pero digo vos fijate lo ves a a Grabois insisto Grabois en un cumpleañito que ganó Massa entonces digo evidentemente es una fuerza retirada pero veremos que hace vos decís tiene estructura y cintura política para construir algo y en base a lo que construya que hace la oposición en ese escenario ¿no? 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 Gracias.